Yo confiaba en ti Tú decías que me amabas, pero todo era mentira para hacer tu ego Ay, de ti me liberé, ya me liberé, te puse pa' mi Te vas a saltar de vida delgante y es mediante salir de ti Porque eres un estúpido, cupido, consumido, soy pequeño Tienes ganas, te dices que miras baratas, que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de pan y trajes, graña, noche, cucaracha, dulce Fuera a los cristianos, buenos coreátricos, se fueron a las minonas ¿Cómo se trata a una mujer como yo? Porque eres un estúpido, basura Ay, de ti me liberé, ya me liberé, me puse pa' mi Que vas a saltar de vida delgante y es mediante salir de ti Porque eres un estúpido, cupido, consumido, soy pequeño, tiene gallo, eres Te dices que miras baratas, que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de pan y trajes, graña, noche, cucaracha, dulce Ay, de ti me liberé, ya me puse pa' mi Que vas a saltar de vida delgante y es mediante salir de ti Que eres un estúpido, cupido, consumido, soy pequeño, tiene gallo, eres Te dices que miras baratas, como se trata a una mami como yo Lleno de pan y trajes, graña, noche, cucaracha, dulce Aquí fuera, cristiana, escuelas, coreáticos, se falundará Que ignoras cómo se trata a una mujer como yo Porque eres un estúpido, basura ¡To me la charter! ¡To me chocolate! ¡Paga lo que debes! Toma chocolate, paga lo que debes Porque eres un estupido